9 y 30 de la noche, Lotería Santander y La Perla lo tiene todo, dan inicio al sorteo número 890 de hoy lunes 28 de marzo del 2022. Para dar más transparencia a este sorteo están nuestras autoridades. Y nuestro número ganador para Coluna Noche es... 4 4 1 8 Nuestro número ganador es 4418. Le preguntamos a nuestro delegado. Correcto Karen, número ganador 4418. Felicitaciones a todos los ganadores, no olvide jugar su raspa y listo en todos nuestros puntos La Perla. Feliz noche.